Ver la sala tan llena, tener esta tristeza, te da mucho gusto de ver tanto corazón aquí. Debe de ser que Rafael Berti llama a mucha gente, o quizás sea Pedro Guerrero, o quizás sea Fíjuez Vister, o quizás sean muchos de las personas que han colaborado en este momento. Tenemos que dar la bienvenida, aparte de todos los asistentes, a la concejala de Igualdad, que está aquí con nosotros, Teresa Franco, y bueno, nos acaba de llegar Antonio Benito, que es concejal de Cultura, pero está por ahí en algún sitio acercado. Así que yo no quiero deciros nada más y quiero darle la palabra a José Antonio Serrano, no nos es una habilidad de lo que te preocupes. Otro olvido, así que les he oído. A José Antonio Serrano, alcalde de Municia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buena tarde o buenas noches, Teresa. Muchas gracias. Vaya acto que habéis organizado en una alberca, una chula, impresionante. También saludaros a todos los cursos como no, a Pedro Guerrero, también a la concejala, que está aquí, no a nosotros. Y a todos ustedes en este acto tan bonito, ¿no? Recordando una de las figuras chaves, probablemente, de la historia de España en los últimos más de cien años, ¿no ya? De Rafael Alberti. Rafael Alberti fue uno de los literatos más esplendidos que dio esa, la llamada edad de plata de la literatura, un referente de la generación del 27. Y estamos aquí en la alberca manejeando, pues eso, esos 120 años desde su nacimiento, perdón, desde su nacimiento que hubiese sido el mes 17 de diciembre pasado, pero bueno, nosotros lo vamos a celebrar hoy aquí. Es un homenaje sincero e innecesario. Que importante es tener memoria, no olvidar a las víctimas, recordarse a los precedentes morales que aún hoy y siempre nos acompañan y además nos acompañarán. Rafael Alberti describió al amor, a la vida, al arte y a la muerte. Y también, por supuesto, estuvo comprometido socialmente a través de su poesía la escritura inmerso en esa tumultuosa época que le tocó vivir y que le obligó a dejar su tierra durante bastantes años. No puedo imaginar mejor homenaje que recordar a un escritor con sus escritos, con esta magnífica y preciosa exposición que ha organizado y preparado don Pedro Guerrero. Muchas gracias, Pedro, por el gran trabajo que has hecho y recuerdo cuando me lo comentaste por teléfono y dije, bueno, pues si no, hacemos en las pedanías estupendo, porque esta exposición la vamos a ir llevando de pedanía en pedanía. Rafael Alberti y las pedanías. La exposición, compuesta por unos 50 obras, recoge cuadros y regalos efectuados de Rafael Alberti a Pedro Guerrero en el periodo 71 a 1984. Un precioso tesoro que representa el arte y la identidad del poeta galletano. Asimismo, me gustaría agradecer a Pedro Matas y al cantautor, el señor Cánovas, por llamar también a la presencia que van a tener en este acto luego, posteriormente. Los dos son cantaores, flamenco, un cantautor, murciano, naturales de la alberca que manejarán al poeta con su música y sus canciones basadas en las cosillas de Rafael Alberti. Eso es un orgullo para Lucia y para los vecinos y vecinas de la alberca y estoy convencido de que si Rafael estuviese aquí con todos nosotros, también estaría orgulloso de vosotros. Y antes de finalizar y que pasemos a ver el vídeo y se vaya desarrollando el acto, le demos la palabra a Pedro Guerrero, me gustaría recitar unos versos del poeta. Dejé por ti mis bosques, mi perdida agorera, mis perros desverados, mis capitales años cerrados hasta casi el invierno de la vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuegos no apagados. Dejé mi sombra en los desesperados ojos adelante, de la despedida. Rafael Alberti habla de despedida y este poema lo dejé por ti. Y yo me despido ya, pero antes quiero mostrar mi compromiso de que el equipo de gobierno de este alcalde seguiremos trabajando y colaborando en actos como este, pues no debemos olvidar nunca los tesoros literarios y artísticos existentes en el mundo. Disfrutar del acto, de la poesía y también del arte. Muchas gracias. Aplausos Pero mientras me prepara, Enrique, lo que yo soy muy negado para no... Aparato electrónico y salvo escribir a algún amigo o recoger sus palabras, me gustaría que nos dijera alguna palabra de una persona que sin ella no sabe bien la nuestra expresa, nuestra pedánea. Sin él y sin su hija se hubiese imposible hacer esto igual que Toni, porque Toni, el hermano de Lolo, que ya falleció hace años, el gran pintor Lolo, por cierto, este cuadro alargado lo hicieron entre los dos, entre Lolo y Dani, que estaba ahí con nosotros también, no hubiera sido posible. Cuando vean la exposición, ahora después observarán que hay cuadros de Rafael Alberti dedicados a mí, la mayoría, porque tuvimos una mitad desde 1971 que ya pude yo verlo porque me devolvieron el pasaporte y mi mujer y yo nos casamos y fuimos a verlo. Y le dijimos, todo el mundo viene en prevención al Papa y nosotros le animo en prevención a Rafael Alberti, se armonía, claro, y pasar, pasar. Yo soy amigo de Paco Raval y mi tío Pedro Rubié, amigo tuyo, ay, cómo está tu tío, y Paco Raval, grandes actores, decía, porque ya hablaba italiano muy bien, digo, no, no, si yo soy español, soy de Murcia, puedes, puedes, cuando tenemos que hablar en español. Dice, qué bien, qué bien hablar en español. Tengo una gana de volver, digo, pronto va a volver. Era el 71. La verdad es que volvió pronto. Se fue con el puño cerrado y vino con la mano extendida. Eso dijo él y así fue. Entonces, antes de, quería nombrar a Loro y quería nombrar también a Dani porque fueron, curiosamente, esta pedanía ha dado muchos artistas. Yo recuerdo a Gaia en casa de su amigo, el argentino, aquel gran pintor con la fe. Yo recuerdo que a Geno Garbán intelectuales también han vivido aquí. Aquí vivió Emilio Maciá, un poeta, un poeta de mi época más o menos, que era un poeta y sigue siendo extraordinario. Emilio Maciá, que a ver, murciano, pues también vivió aquí. Aquí han vivido pintores, han vivido y viven fotógrafos extraordinarios, los aulas, el sauna. Han vivido músicos. Una gente siempre ha habido aquí un fervor hacia el arte y hacia la cultura. Y, bueno, pero quiero que diga una palabra, Enrique, usted, porque vosotros sí que lo conocéis, los que sois de la alberca, porque aparte de ser presidente de la asociación de vecinos de la alberca, que es un ejemplo para todas las asociaciones, alguien que quiera hacer una asociación, siempre lo digo, ir a ver a Enrique, usted, y que os diga cómo funciona esto. Porque así como el alcalde ha dicho que Alberti va de pedanías, y es verdad, vamos a ver si lo hacemos, pues Enrique va de organizaciones sociales. Enrique, ahí tenemos talleres de fotografía, hay una asociación de música dentro de la propia sociedad de vecinos, hay una biblioteca. Yo estoy regalando mil libros, pero tengo tres mil y pico, y no es que me sobren los libros, es que me interesa que se vea, y a él también. Entonces estamos poniendo puntos de lectura. En la plaza ya tenemos uno, que ahora habrá que abrirlo. Por cierto, voy a decir algo muy breve, antes de que él hable, que quiero que nos diga algo. Porque sé que tiene mucha alegría por dentro, porque ha luchado mucho por la democracia y mucho por la organización social, cultural. Y ahora está involucrado, por ejemplo, en una especie de jornada o congreso de educación. Ayer estaba dando una ofrenda en la universidad. Antes de ayer vine aquí a ver si poníamos más cuadros y tenía una reunión aquí de gente extraordinaria hablando de la leicidad del Estado y, por tanto, también de cuidado con que en la escuela se enseñe demasiada religión y luego sirva, y no sea voluntaria, luego sirva también la nota y no sé qué decir. Muchas cosas que hay que organizar también en la educación. Por cierto, el concejal Benito lleva la educación, uno de los que va a venir. Y gracias por venir también a la concejala de Juventud y, si no me equivoco, también de Igualdad. ¡Ah! ¡Qué maravilla, eh! Lo digo la verdad. Se creían, algunos se creían que eso sí lo dejaron. ¡Ah, sí, que lo echaron! ¡No, no, no! ¡No va a salir nadie! ¡Van a subir las penas! ¡Eso es lo que van a hacer! Lo que pasa es que, claro, tiene que colaborar mucho el cuerpo fiscal y el cuerpo del Tribunal Supremo y el cuerpo del Constitucional. Tienen que colaborar, al fin y al cabo, los jueces. Tienen que estar a la altura de las circunstancias, de los tiempos en que estamos y de la velocidad que llevamos. No vaya a ser que gane quien no tenía que ganar y tengamos 30 años de retroceso. Y no solo en el cuerpo de personas como las mujeres. Y el año siguiente, yo me acuerdo cuando no podían votar. Y nosotros empezamos a votar con la restauración democrática antes que ellos. Suiza, ¿de acuerdo? Cuando no podían votar. Y aquí votábamos, porque ellos todavía no votaban. Es que es muy curiosa la historia. Dicho esto, me ha acordado de Alberti con mi mujer cuando ha empezado a llorar. Y entonces hemos pasado rápidamente por el río, para la avenida y tal, porque estábamos por allí. Y me ha acordado la palabra río segura, lo que le gustaba a Rafael Alberti. Siempre decía, qué bonito, río segura. Y yo le decía, mira, y este es el cardenal de Yuga. Dice, pero está cagado por las palomas. Dice, sí. Dice, qué bonito, el cardenal de Yuga ha cagado por las palomas. Qué bonito. Entonces, Rafael Alberti, que era así, de sincero y de simpático. O sea, que fue, os voy a contar después, una anécdota fue lo del río Guadalentín. Guadalentín. Qué bonito el nombre, decía. ¿De dónde eres tú? De Lorca. Qué bonito. El nombre le gustaba o no? El nombre le gustaba a Murcia mucho. Bueno, pues dicho esto, que ahora pasaré a dar una pequeña conferencia para no aburrir a nadie, porque todos, yo sé que todos conocéis. Sabéis algo de Rafael Alberti Oquiano, contar algunas propiedades específicas de su vida y de su obra. Y vais a ver incluso un vídeo inédito, un vídeo inédito de un recital que dio en Lorca, que lo guardo yo porque la organización de aquel acto la hice yo y entonces lo grabé yo. De modo que requerimos algo, por favor, por lo que has trabajado y te mereces, que te demos un buen aplauso. Buenas noches, Pedro se enseña en que hable y yo por eso le voy a hacer un saludo. En nombre de la Asociación de Vecinas de las Vecas, que no tiene una asociación de músicos, bueno, esta es una asociación amiga y colaboradora, Musical Red. Pedro, Musical Red no es de la Asociación de Vecinas, pero se pueden enfadar. Pues nada, pues en nombre de la Asociación de Vecinas quiero agradecer primero a Pedro, pues su generosidad, poner en disposición de todo el vecindario esta exposición, que es suya, y que además la ideal de él ha buscado las personas que van a intervenir, o sea, que sin él no hay exposición, no hay acta. Y además, como ha dicho, también le tenemos que agradecer que está siempre dispuesto a colaborar con la Asociación de Vecinas, pues con su propia biblioteca, como ha dicho antes. Entonces, también le agradezco por su ayuda al Ayuntamiento, a las personas, a las personalidades que han venido, alcalde, los concejales, su ayuda, por ejemplo, para que tengamos unos carteles, pues ha sido gracias al Ayuntamiento, a Maricarmen, a Pedaña y a la Junta Municipal, porque nos ha facilitado el hogar, todas las instalaciones y cositas que han ido haciendo falta para poner en marcha este acto. Como ha dicho, como ha dicho la música alberca, porque también nos ha prestado parte de un material para el equipo de sonidos, porque no todo estaba aquí. Y a Clara, que es mi hija, que ha hecho el cartel y ha montado la exposición y lo ha hecho, pues, alegre y un entusiasmo. Sin esperar nada a cabo yo. Y a todos vosotros, al arrobar con vuestra presencia, este acto cultural de los que a la Asociación de Regresinos nos gusta organizar. Y ya vamos a dejar que Pedro nos dé su charla. Bueno, le ha faltado decir que tienen una perrita que hace yoga. Baja la cabeza, levanta el culete, mueve una mano... Bueno, Rafael Alberti, homenaje en sus 120 cumpleaños, como ha dicho el alcalde de Murcia, en la alberca. El mes que viene será, en los días que nos diga Ginés... Andrés, perdón, nos paremos en Santo Ángel, que es donde yo vivo. Por eso está un poco enjado conmigo que no haya empezado allí. Nació, como todos saben, en el puerto de Santa María el 16 del 12 de 1902. Lo hubiera cumplido en diciembre ya 120 años de su nacimiento. Por eso va a ser el año de Alberti, igual que va a ser el de Picasso, porque Picasso murió en un año como este, hace 97 años. En torte, más o menos. Por lo menos, el pueblo tendría que rezar, y me cuesta rezar. Rafael Alberti era un mal estudiante. Es decir, él tenía que ir a los jesuitas, en los que lo han visto su padre. Su padre no era un hombre muy alineado, pero era representante de vinos para los ingleses y para los españoles. Ya saben que los vinos del puerto de Santa María tuvieron mucha repercusión en Inglaterra, y allí hay muchas, González de Valles, el 555, el Taipipi, el Tío Pepe, todo eso era inglés o en principio fueron fábricas de vinos para hacer vinos españoles, y luego los ingleses fueron también trabajándolo y se lo llevaron. De hecho, tú te puedes encontrar allí en un bar un señor que pide a No, del Taipipi, otro tío Pepe, porque le gusta y porque le gustaba España y todo eso. Él no iba a clase y se iba a la Alamera de Mazantini, un sitio muy bonito, a jugar, a coger pájaros y a pintar, porque entonces era pintor cuando era niño y cuando fue mayor también, hasta que llegó a Madrid, que ahora lo veremos. El mar era su aventura. Si mi voz muriera en tierra, llevarla al nivel del mar y dejarla en la ribera, llevarla al nivel del mar y nombrarla capitán de un pajé de guerra, o mi voz condecorada con insignia marinera, etcétera, etcétera. Pero no los voy a leer todos completos porque luego lo veremos en Rafael Albertini. Luego a su padre lo que le dan a Madrid para los rumos, para dedicarse a los vinos, al Taipipi y al González Payas. Y en Madrid en 1917 lo primero que hace es no ver el mar y eso le dolió durante toda su vida. Cuando él llega a 1917 lo primero que hace es ir al Museo del Prado. Tenía nostalgia y siguió escribiendo sobre el mar. El mar, la mar, el mar, solo la mar, etcétera, etcétera. ¿Por qué me trajiste acá? Y ese poema lo vamos a ver después en el vídeo también por Rafael Albertini. En Madrid estuvo en la residencia de estudiantes, no en la residencia de estudiantes como otros, como Galí, como García Lorca, etcétera, como María Teresa León, sino en la casa de sus padres. Ahí está con un grupo de amigos, María Teresa es la señora que hay ahí delante, por cierto era guapísima cuando la conocimos nosotros incluso en el 71. Mi mujer y yo que fuimos a su casa era de una belleza excepcional, de unos ojos maravillosos y con una voz y una educación exquisitas. Ella también era escritora, pero raro, le pasó como a Aitana, a Aitana Alberti, la hija, que Aitana Alberti también es poeta, no me gusta la palabra poetisa, ni por Mario, me gusta la palabra poeta o por libro de poesía y me gusta la palabra poeta para hombres y mujeres. No pasa nada, no es una contradicción, está también fijado así que el masculino puede ser genérico si puede ser genérico se utilice. No podemos decir o no estaría muy bien decir que Antonia y Luisa están casados, esto sería una barbaridad, están casadas, están casadas se puede decir, pero casados unifica lo que sería el sustantivo y el calificativo integrador, es integrador. Por ejemplo, cuando se dice los niños, sentados en los niños, podría decirse las niñas y los niños, pero el masculino en español, en castellano, en gramaticalmente, es genérico, el masculino cuando es para nombrar o para calificar. Marinero en tierra es el primer libro de Alberti que lo consagra definitivamente como poeta. de presidente estaba Juan Ramón Jiménez, nada más y nada menos, y también estaba Menéndez Pedal en el jurado, y le dieron el premio nacional por marinero en tierra, premio nacional de poesía. Giviendo por ver el mar, un marinerito en tierra, iza al aire este lamento. ¡Ay, mi blusa marinera! ¡Como me la inflaba el viento al divisar con la escollera! Aquí está María Teresa León, claro, qué personalidad y qué belleza al natural. Siempre con su primo, se decía primo, Federico García Lorca lo quería mucho, y Alberti igual, si le venían mucho, haciendo representaciones teatrales y guiñoles, y como era músico, recitaba Rafael y el piano lo tocaba García Lorca, y con lo que se pasaba en la residencia, Felipe lo cuenta en sus memorias, y mucha gente que los ha visto, Damaso Alonso me lo estuvo contando, Alessandro, cuando me dieron el premio nacional de poesía, me lo contaba, tan viejito como era, qué divertido serán Pedro, que ha hecho yo muy bien en hacerle la tesis doctoral a los tontos de Rafael, porque él mismo se hizo un autor de trato, y ya mando ese tonto que ahora lo leeré. Pues aquí están en cuatro caminos que había una venta, yo no la recuerdo porque seguramente no había nacido, seguramente no seguro. La guerra civil, importantísima para su vida, tuvo que tomar partido, y tomó un partido por la República, que de 1936 a 1929 se dedicó a varias cosas. Una, a estar en el frente y dar mítines y recitales en la guerra civil a los soldados, y también se dedicó a llevarse, porque estaban bombardeando muy cerca del Museo del Prado, y la comisaria del Museo del Prado era María Teresa León, entonces, su mujer ya, y entonces lo que hicieron fue llevarse los cuadros que creían más importantes, porque si bombardeaban podían ser destruidos, como las meninas, algunos grecos, algunos ticianos, bueno, ticianos varios porque donde más ticianos hay, donde más ganas hay, donde más desnudos hay de la pintura de ticianos, es el Museo del Prado. Se llevaron solo un cuadro, porque hay muy pocos, de Rafael, que estaba entonces de moda, pero a Velázquez, que nos habrá Clara, y si no se lo digo yo, que sabe mucha historia de arte, Clara Fustel, a Velázquez decía, a mí de Rafael no me gusta nada, decía él lo decía con toda práctica, a mí sí, a mí me gusta mucho, pero a él no le gustaba, entonces se traía ticianos, y por eso hay tanto ticianos en el Museo del Prado, que es cosa que no nos viene mal porque es un pintor importantísimo. Y también se dedicaba en la barraca a ir por los pueblos, a representar teatro, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos con algunos amigos, con Manuel Artola Virre, que está de pie con él, que estaba casado con Concha Méndez, Concha Méndez y Manuel Artola Virre, fueron los que publicaron los primer libros importantes de Miguel Hernández para que se le conociera en todo el mundo hispano. La editorial héroe, que era de los dos, Concha Méndez y Manuel Artola Virre, un hombre importantísimo y buenísima persona por lo que cuentan todos sus compañeros de aquella época. Porque el de abajo es Pergamín, José de Pergamín, que no sabía de toros, pero escribió el libro de toros muy bonito. La Galopá, como lo va a cantar después nuestro amigo Vicente, pues que vino aquí por amor, ¿sí? Para ver que vino por amor, pues lo dejaré para que él lo cante y cuando ese se sabe, haga ropa, haga ropa, hasta enterrarlos en el mar, cuando la cante le acompañaremos en el estribillo. Luego se fue huyendo a París, porque estaba huyendo todo el mundo, y se fue a París y lo recibió nada más y nada menos que Pablo Neruda, que era amigo suyo. Y Pablo Neruda lo pudo colocar en una radio de ahí, de segunda fila, y bueno, un día había una paloma, y después volotear como perdida en la ventana de la emisora, y le hizo la paloma. Se equivocó la paloma, la cantará también nuestro amigo Vicente, y no la voy a registrar, para no perder el tiempo, porque es mejor oírla cantar. Decía, decía García Lorca, que poesía, que no se canta, poesía que se puede desconocer, no es que se desconocer, se puede desconocer. Es decir, que todos poetas aspiramos, yo también, y además tuve la suerte de que me publicaron un disco, una fábula, un grupo de mi pueblo, sobre la poeta de Elidoro Pochi y mío, y fue el mayor orgullo que yo tengo, haber sido maestro, porque lo de la universidad está muy bonito y muy bien, pero ser maestro es la mejor palabra y la mejor profesión del mundo, ¿verdad? Y entonces, pues eso, hacerme feliz fue la escuela, primero mi niñez, que es mi patria, mi patria es mi niñez, y todo lo que he vivido. Esa es mi patria, lo que he vivido y por donde he pasado. ¿Cuál es mi patria ahora? Pues Santo Ángel, Pilarberca, Murcia. ¿Cuál es mi alcaldía? Pues Antonio Serrano, ¿por qué? Pues porque lo he conocido y conozco a un pariente suyo que se llama Andrés Mellado, que en mi época era el mejor poeta que teníamos. Él, Emilio Masay y Arturo Pasos, que por cierto murió en un bombardeo que hicieron la CIA en Nicaragua, y estaba luchando por el frente sandinista, ¡bu! una ráfaga y estaba recitando Arturo Pasos y cayó allí, encendido al suelo. Bueno, luego se tuvo que ir a Buenos Aires y allí estuvo de 1940 a 1963, aunque tenía una casa también en Montevideo. Su hija Itana nació allí, esta es Itana en un viaje aquí, en una cita de poesía que vio en la universidad, nos la trajimos, y ya digo, es poeta, es la gran poeta, pero la sombra de Rafael, de su padre, es muy alargada, poco conocida. Esta es la casa que tenía en Punta del Este, pero casi siempre estaba en casa de Rafael o en casa de este, de Falla, que también estaba exiliado. Y este que hay aquí al lado de Falla, que está en la casa de Manuel de Falla, es el laudista Paco Aguilar, este que hay aquí tocando en la U. Paco Aguilar era de Mazarrón, de Mazarrón. Y hay un cuarteto de cámara de la U en Mazarrón, que ha cogido el nombre de Paco Aguilar, con muy buen gusto, por cierto, ¿no? Y además nadie sabe quién es, pero en el mundo sí se sabe, porque se conoce como el mejor lobista, ¿no? Igual que el mejor chelo, pues también sabemos a mi hijo, le pusimos por Pablo, por Pablo de Luda, por Pablo Picasso y por Pau Casalas. Claro, Pau Casalas era el mejor chelo. Y está también Colichelli, en fin. El Museo del Prado, hemos dicho, que nos gustó tanto que se iba todos los días. Empieza el Museo del Prado, a la pintura, a su libro que tendríamos que leer a nuestros niños y nosotros mismos. El Museo del Prado, así como empieza que el pueblo oiremos, porque hay un acto en el que me dedica, un acto en el que me dedica el poema y lo lente y lo rafa. Claro, conviene que lo digamos a él. El Museo del Prado, Dios mío, yo tenía pilares en el sol, José Altamar todavía, con un dolor de playas de amor en un costado, cuando entré al cielo abierto del Museo del Prado. Quien pensara que los viejos pintores, etcétera, etcétera. 1917 es un poema excepcional. La pintura, no leo el poema porque lo leerá después Rafael Alberti, el mismo Rafael Alberti en el vídeo que tengo, que es un tesoro y además es inédito. Pero solo tengo los cuadros a los que creo yo que se refiere el Museo del Prado. Pero como soy tan vanidoso, todos somos un poco vanidosos en la investigación, los que hemos investigado, eso lo sabe bien Benito, el sorfejal Antonio Benito, pues nosotros lo que queremos es que eso nos lo avalen. Los cuadros que yo he elegido son los que él cita. Y tuvimos una especie de jornada. Y Zoraida Carandel me defendió mucho y creía que eran esos los cuadros que él tenía, que Alberti citaba. Y vinieron varios, Antonio Mendoza, de la Universidad de Barcelona, etcétera, etcétera. De modo que los cuadros que veis aquí son los que él poetiza. Solo os voy a decir, uno, el pase de un, para que veis que cosa más bella y más fuerte, el pase de un pintor a otro pintor. Hablando de Burillo dice, de su célica, rústica, acendosa, cromada, paleta golondrina, maría inmaculada, pasea, castigado, fantasmal, verdiseco, de la vida y la muerte subterránea del greco. Es tremendo el paso. El paso de una pintura sutil, de una pintura hecha por el ala de una paloma, ¿no? Porque decían que le llevaba a, él lo cita eso porque también decían que Frangelico, porque le cortaba los pinceles y le llevaba la mano a Frangelico una paloma, ¿no? Le defino que era también el opilón, o el tropiezo con, 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 mira, ahí tenéis. De su célica, rústica, acendosa, cromada, paleta golondrina, maría inmaculada. Me, azucarora, gracia y la abeja de Murillo, de su célica, rústica, acendosa, cromada, paleta golondrina, maría inmaculada. Penetría, castigado, fantasmal, verdiseco, de la vida y la muerte subterránea del greco. Que, 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 que problema más potente. Conviene que lo leáis con Frito Torvala y Rafael, y estos son los cuadros que yo creo que ya está, está, no está viciado. Es decir, en la verdad a lo que él se refiere. Bueno, los de Velázquez, los versos sobre Velázquez son extraordinarios porque Velázquez, con la menina ya, hubiera sido un gran pintor. Estos son dos cuadros. Oh, asombro. ¿Quién pensara que los viejos, que los, que los, que los, que los, que hasta los españoles pintaron en la sombra, los, con claros arregoles? Bueno, fijaos que cosa más bonita de Goya. Goya es que pintaba mucho los arregoles. Los arregoles son las puertas de sol, esa, como un tesoro de áureo y así, al magro, ¿no? Esos son los arregoles. Los arregoles también son las pinturas que se daba la señora en el siglo XIX, para ponerse más guapa. Las pinturas no, los polvos, los polvos rojos. Y también son la segunda falda de los miriñaques, son los arregoles también. La segunda falda es que llevaban como madera, como trozos de madera puestos así, enganchados así, con cuerdas o lo que pudieran, cada una de una manera. Y entonces, esa segunda falda también era el arregole. Y esto es, aquí, un murciano dándole una paliza a un catarro. Bueno, bueno. Y esto es beber a la catalana. La catalana, porque esto es un invento catalán. No, la bota, pero no, la bota. Pues eso se llama beber a la catalana. En Cataluña y en todos sitios. Y luego, este es precioso, que de su más sinistra charca luciferina, voy a sacar a chorros la luz más cristalina. Y es verdad, fijaos cómo saca la luz de una parodia que está celebrándose ahí Lucifer, la cabra, mirad. Ahí Lucifer, y tal. Una cosa de estas de, 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 de pacto, ¿no? Pero sin embargo, como la luz, Goya se la da. Qué buena película la dejó a corralar Goya, por ver. Y qué gran amigo, y qué gran murciano. Mis oscuros demonios, mi color del infierno, me los llevó, se los llevó el diablo ratón en el infierno del Bosco. El Bosco se dice que es el genio de la pintura moderna, el primer pintor moderno. Este es el jardín de la delicia, este es el paraíso, donde se vive ahí de maravilla. Esto es donde ya empiezan a aparecer mujeres, hombres, tal. Y se come, hay comidas, hay ciruelas, hay de todo para comer, hay de todo. Y aquí este es el infierno. El infierno donde van, perdonad, pero ahí están las locuras con las monjas. Es un poco, un poco pecaminoso, pero bueno, nosotros nos vamos a pecar ahora a estas locuras. Entonces, y termina con los azules de patinil y con Prueger. El Prueger era maravilloso, este también es muy fuerte, porque la muerte, mirad ahí la muerte, cabalgando a la jineta. A la jineta es como ponerse así de lado. Muchas veces las mujeres montan el caballo también así a la jineta del lado. Bien. Entonces termina el poema. Bueno, me regaló muchas cosas, es verdad. Y yo las he ido guardando, por eso las he traído, para que las vean mis amigos y mis vecinos. Yo he venido mucho al Pirata, conocí a mucha gente, al alcalde de Verano, a Manolo que está ahí. Y le agradezco que haya venido y a todos los que han venido. Y porque no hay más sillas, pero bueno, todavía hay que dar aquí dos, pero hay que cantar ahora. Y hay que, lo bonito de decir, bueno, esta canción, hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España, tampoco que bonito eso, ¿eh? Las nubes me trajeron, las sombras, ya sabéis, que si el sol está arriba, da, da, da. Y entonces, hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasco la sombra que proyectaba. Se me llenó de caballos la sombra que proyectaba. Y yo, a caballo, por su sombra, busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente, la fuente siempre sonaba. Y el agua que no corría volvió para darme agua. Esa es la añoranza de su casa y de España, porque la patria de uno es su tierra y es su infancia y son sus padres y sus amigos y todo eso. Y se acordaban mucho. La nostalgia es la clave de la poesía, Rafael Alberti, la nostalgia de España. Luego, pues los amigos e incluso la familia le dijo, Rafael, pero si este se va a morir pronto y tal, que tiene una trombocevitis y tal y cual, lo que tienes que hacer cuando se vuelve al dictador es estar preparado para morirte. Entonces se vino, vente a Roma, que estaba cerca, que la Argentina. La Argentina se fue, a la Argentina se fue uno de Portolumbrera muy gracioso que hacía verso y le dijeron, le decíamos Donino de Pravia, lo que se llamaba Pravia y ya le pusimos Donino a los agares. De Portolumbrera era mi madre, mi padre era de Granada, pero mi madre era muy graciosa por ser de Portolumbrera, la gente de Portolumbrera era como la de la breca y de fiesta, su gente muy graciosa. Sí, 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 tienen el don, tienen el don de la gracia. Mi madre lo tenía, entonces Donino lo tenía también. Entonces Donino tenía, era curandero y escribía verso. Y a la hija le salió un grano de pú y tuvo que cortarle para sacar la pú. Y escribió un verso, con eso un poema. Tenía que darle un corte y tuve que darle dos, porque no se estaba quieta ni pa' Dios. Era muy gracioso lo que tenemos para mí. Escribió la Biblia el verso que empezaba. Jesucristo nació en un pesebre, donde menos se espera, salta la hiela. Y bueno, esto no puede usted decirlo. Sí, es que sí, a los agricultores les decía, estáis perdiendo el tiempo y dinero. Regad con leche los almendros y os saldrá directamente en la villa. Es que a la gente popular le gustaba mucho a Albert y no fue esto. No costó porque me ha contado que todo esto le gustaba mucho. A los trogos populares le gustaban mucho. Nos llevamos a Paco Raval y a la Unión a Bellera, a Bellera, a trogos. Y sí, era muy divertido. Él le escribió un poema al padre de Antonio Argoñez, que le decían... ¿Juani, cómo le decían al padre de Antonio Argoñez? El niño de la palma. El niño de la palma. Muy bien, Pedro. Pedro va a cantar después cosas de Alberti también. Pedro mata. Está gastado con un pasado por una sera que si quieren después nos canta algo en francés. Porque canta y te mueres. ¿Alguien no sabe de dónde estar aquí? Porque fue una vez el otro día para una cosa que ha hecho locura y sacar un poco de dinero porque le decían... ¡Ah! Entonces, me quedó allí, la sera. Y entonces, ¿qué estaba yo diciendo? Estamos en Roma. Fui a Roma. En 1971, en el 64-77 vivió en Roma. Entonces fuimos a Roma. Ahí está la presencia de Rafael Alberti en su casa. Nos invitaron a comer. Y no volvíamos siempre a su casa. O sea, vivimos un poco en Roma. Nos tuvimos que volver después un par de veces para verla bien. Y ahí luego la ciudad más bonita del mundo, yo creo que es Roma. Hay cosas bonitas, pero la ciudad más bella del mundo, yo creo que... Y el Trastévere, sobre todo, el barrio más bonito del mundo. Entonces, en 1971, estuvimos en Roma con Rafael y lo pasamos muy bien. Yo me vine casi llorando. Bueno, Roma peligro para caminantes. Ya ha dicho el poema, o parte del poema, el alcalde, me alegro mucho que conociera. El poema cuando dejó a Argentina para irse a Roma. Le dice a Roma. Dejé por ti mis boscos, mi perdida roleda, mis perros desvelados, casi el invierno de la vida. Dejé de oler la mano, dejé de verte, dame tu Roma a cambio de tenerte, tanto como dejé para tenerte. En fin, estoy abreviando. Este lo voy a... Como no lo van a... No lo van a captar mis compañeros, lo voy a leer. En la Basílica de San Pedro, no en la... No en San Piero, en la Basílica, dentro. Y debajo, aproximadamente, de la cúpula, abajo, hay un San Pedro, que lo tienen ustedes ahí. Sentado, con los pies gastados. Porque bajan y lo besan, le besan el pie. Y entonces es un moraguillo que limpia, para que bese otro. Lo que coja el COVID. Entonces, moraguillo. Baño del moraguillo, beso, baño, beso, baño, beso, baño, beso, y se van a gastar los pies. Entonces, Alberti, que era lo más gracioso del mundo, era comunista, y por lo tanto, gracioso. Me hubiera gustado esto, me hubiera gustado esto. No, no, sin importancia, yo soy sosielite, también soy gracioso. Oye, y después me tengo un amigo que es gracioso. Dije, Jesucristo, ¿por qué me besan tanto los pies? Soy San Pedro, aquí sentado, en bronzo inmovilizado, no puedo mirar cerrado, y ni dar un puntapié, pues tengo los pies gastados como él. Haz un milagro, señor, y déjame bajar al río a ser pescador, que es lo mío. ¡Qué bonito! Todo lo que yo tengo son liricografías, mirad, el lirismo del alfabeto, todo eso, porque la pintoria, eso no lo olvido nunca, y lo quiso siempre. Querían tanto los dos, genios, que este año es el año de Alberti, el año de Picasso, por distintas circunstancias que se dieran, en su vida y en su muerte. Relación del poeta con Picasso, miren lo que dice Picasso a Alberti, nada más y nada menos que Picasso, el hombre del siglo XX, le llaman en Japón y en todo siglo, a ver quién ha nacido en este país, que sea más grande que Picasso y más conocido que Picasso. Nadie, como no sea Buñuel o Alberti o García Loro Caldari. ¿Piqué? Yo pinto la pintura como admiración, dice Picasso, pero tú tienes más suerte que yo, porque tú pintas la poesía. ¡Qué bonito! Y miren lo que le dijo, bueno, Rafael Alberti le escribió dos libros a Picasso, en uno de ellos le dice, dice en el índice, en el índice, bueno, en el subtipicio, Dios creó el mundo, dicen, y en el séptimo día, cuando estaba tranquilo descansando, se sobresaltó y dijo, he olvidado una cosa, los ojos y la mano de Picasso. ¡Qué hermoso! Y que vi los ocho nombres de Picasso, pues se llamaba, tenía ocho nombres, yo no tengo ocho, pero me llamo Pedro E. Terrio Cirilo Celedonio, del Carmelo, porque el cura de mi pueblo, era el barrio del Carmelo, pero yo no sé lo que es Cileno Celedonio, en mi serie, porque si decías tanto desde... No, 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 no. Por cierto, en la loca tenía un cura maravilloso, digo para los que seáis cristianos que le echéis una mano, seguro. Los ojos de Picasso son una maravilla. Un día cuando después de cientos de miles de años, dice la cara de él, Si es que el hombre aún le exalta el pasado remoto, se dirá al hallar tantos residuos de cerámicas, ojos alucinados, búhos, caballos, toros, senos, palomas, arabescos, raros. Una vez en la tierra existió una edad maravillosa a la que llamaremos Picasso. Este es uno de los muchos retratos que le hizo a Picasso a Alberti. Lo tengo puesto, tengo la copia aquí, está por aquí. Tengo un puesto, bueno, que tengo también el otro, es una copia perífica de esa que se llama, conjurada, pero sin juez. Siempre es todo ojos, es un fragmento, no te quita ojos. Es verdad, tiene un ojo, tenía Picasso unos ojos, barrones, muy grandes, no? No te quita ojos, se comen las palabras con los ojos, es el siete ojos, es el cien mil ojos, el dos ojos, el gran milón, como un botón marrón y otro botón, el ojo de la cerradura por el que se ve la pintura, el que te abre bien los ojos cuando te muerde con los ojos, el ojo de la buja que solo le salta cuando dibuja, el que te clava con los ojos en un abrir y cerrar de ojos. Este es un regalo de Rafael Alberti también dedicado a Juan y a mí, que no se llama Juan y ya, Pepe, látima, que gana, se llama Giovanna. Me parece bien, es que es lo mismo para el que llegó a la cara, claro, que es lo mismo. A ver, ¿alguien se llama Marcelino? No, mejor, porque es igual Marcelino que Marcello, pues no es lo mismo. A ver, a ver, no es lo mismo, no habla, no es lo mismo, Marcelo, otra cosa, Vittorio, es que el italiano es muy bonito y sobre todo el nombre. Mi nieta se llama, que estaba por ahí y estará, ¿dónde está? Candela, Candela, vamos, ¿qué llamas de Candela? ¿Cómo se lo digo que Candela? Pues no es lo mismo, perdonadme. Bueno, esto es un collage, se llama, ¿no? Este es muy bonito, este de su libro de la pintura, que me hizo, a Juan y para mí no hizo una guitarra ahí, Madonna, porque se ve incluso en la parte de arriba que es Madonna, muy bonito también. España, ya viene a España Rafael Alberti. De 1977, pues hasta su muerte, ya se queda en España, murió, nació en el puerto de San María, morirá también aquí, casado por una señora, pues, cazadotes, te recordaré, como la mujer de Cera, como la mujer de Estadio Paz, cazadotes, y entonces, pues, Alberto, que no había hecho nunca, no habría que decirlo, no había hecho nunca escritura, no es la que sea... Testamento, testamento, gracias. No, no, no. No tengo nada de hecho muy claro. Testamento, pues sí, tres, cinco, testamento. Cada vez le dejaba menos a la hija, pero la legítima amigo está ahí. La amenaza de que ella alguna vez tenga dinero, que no creo porque vive en Cuba, es funcionaria del Ministerio de Agricultura y gana muy poco, Aitana, pero bueno, los amigos estamos dispuestos a ayudar a ver si puede luchar algún abogado con un amigo que tenga y tal y cual para buscar hasta que se murió su madre la legítima desde Aitana. Entonces vamos a ver si eso sale bien. Pero esta es la señora que no, pero vamos, no vais a ver seguramente. Sí, está en una foto por ahí, pero bueno, aquí tenemos. Ahí baja. Me fui con el puño cerrado y volví con la mano extendida, vean lo que dice. Este es un dibujo muy bonito también, a Pedro Guerrero con la amistad, de estar siempre con el cariño. Y yo no hice nada por él, nada más que una tesis doctoral y publiqué siete libros y muchas veces, mucho, mucho. Pero ¿quién es ese Pedro Guerrero? Yo qué sé. Y tú lo que has optado, tú que has oído hablar es a Juan Guerrero Ruiz, pero no es pariente mío, ese fue el cónsul general de la poesía, que está en una foto por ahí con don José Ballester, que fue director del diario La Verdad, y se hizo suplemento literario de La Verdad, donde primeramente ubicaron los dos primos, García Lorca, un poema, y Alberti. Y luego hicieron verso y prosa, Juan Guerrero Ruiz hizo un verso y prosa, que salía dentro de La Verdad, y siguieron publicando Rafael Alberti y García Lorca, eran muy amigos de Juan Guerrero Ruiz. Para Pedro Guerrero, por mi padre soy yo, a Juan Guerrero es por mi madre, y ese amado Alberti dice, tengo dos abuelos italianos, pero dos abuelas andaluces, andaluzas. La gracia albertiana se ve en el neopopularismo que tiene, el de Gil Vicente y de todas las coplas populares. No voy a decir ninguna, porque son picantes las colapullas y todo eso de mi pueblo son picantes, y no hay por qué. Oblas, chufillas, las chufillas, pues eso es lo que decíamos antes, que no lo pude contar porque se me olvidó el nombre y luego me lo apuntó Pedro. Gracias Pedro, Pedro Matas. El padre de Antonio Coño se llamaba El Niño de la Palma, y el mozo de espada de El Niño de la Palma, que era un gran torero, se entrevistó con Rafael Alberti, y le dijo Rafael Alberti, ¿quiere hablar contigo? Dile a tu maestro que le he hecho un poema. Dice, ¿y de qué trata el poema don Rafael? Dice, el poema trata que él habla con el tono y el suelo con él, vamos a ver quién mata bien, porque esto va a ser una cosa muy graciosa, que le va a gustar. Dice, ¿pero eso qué? Dice, una coprilla, dice el mozo, no, eso es solo una chufrilla. Y entonces Rafael le cambió el nombre y en vez de, opla, al Niño de la Palma le puso chufrillas al Niño de la Palma, y así está escrito la obra completa. El tonto de Rafael, así mismo le se llamó tonto, porque seguí, es que escribió La Paz a la Pinta, una cosa que la vaya a oír leer en el vídeo, tres poemas lúdicos representantes, esparadas de carne y de pecado, esparadillas de carne y de pecado, las hay también de dulce, esparadillas de carne y de pecado, las hay también de dulce, esos que venden gaseosas y todo eso en la plaza de toros, y van por el sol y por la sombra ya refrescándose un poco, y entonces hay un zagar que va a colocar al lado suyo, y dice, ¿qué me pregunta el Niño? ¿De qué son las ricas esparadas de carne y de pecado? ¡Son de mierda, de mierda! ¡Las hay también de dulce! Y esa cosa que se recitaba muy bien él, era un tipo muy interesante, meada en el Trastevere, porque en el Trastevere hay mucha meada, pero hay muchos gatos, ¿no? Y entonces, pidiendo limona también, una limonita, este pobre hombre, una limonita, este pobre hombre, le daré la genicasio, y uno le tira, en vez de, una limona le tira papeles así arrugados, tal, 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 y se queda así, ¿cuánto hijo de puta tiene el mundo? Bueno, pues eso, y luego pidiendo limonita y los tontos del cine, todos los tontos del cine, le dice, le hizo eso, y lo lees, y dice, ¿qué te diviaste? Y el tonto de Rafael es un autorretrato suyo, ay, ¿dónde están mis gatos? Dios mío, tal, ah, tal, gracias. Esto es un autorretrato suyo, que lo voy a decir, ¿por las calles? ¿Quién aquel? El tonto de Rafael, tontaina, tonto de Ligo, rodando por las esquinas, bolas, polindres, pamplinas y vivientos que no digo, mas nunca falta un amigo que le mendigue un clavel. ¿Quién aquel? El tonto de Rafael, patos con gafas en fila, lo rastarán tontamente en la berlina inconsciente, de San Ginocito en lila, que rumrum, que retaíla, sube el cretino en lo fiel, oh, pero si es aquel, el tonto de Rafael. Tonto de oído del cielo, del limbo, sin uno, chavo, mal pollito, mal pollito colipado, sin plumas, digo, sin pelo, pic, pio, pic, pica, y al cuero todos le pican a él. ¿Quién aquel? El tonto de Rafael, tan campante, sin cartera, no imperial, no tomate, si tomateo, pillo tomateo, pero sin tomate en la virillera, canaria en la fresquera, así, no de Alcoa o Mirabel, oh, oh, pero si es aquel, el tonto de Rafael. Y yo le hice, en la tesis doctoral, lo último que leí fue esto, Rafael aferte otro retrato de un amigo, y tú eres Alberti, el de la mar y la pintura, el pulpo, el calamar, Alberti, el albañil de la blancura, y pues que eres el amar y la pintura, eres el azul del puerto y del ángel la textura, oh, tú, panadero del aire, acróstica frescura, eres Alberti, el que guarda los ojos de Picasso, chufillas, gatos, clara duda, desprecio y maravilla, la palabra retaíla y el signo de la arquitectura. Eres Alberti, caladero arenal de las espumas, velero sideral, un tonto Rafael, al escribón del océano y las nublas. Bueno, y es cuando yo tenía el pelo negro, Rafael lo tenía ya blanco, en 1982. Ahora vamos a ver los vídeos que son interesantísimos, son dos seguidos y duran muy poco. No, vamos bien de horas, son ahora las ocho, en un cuarto de hora creo que menos de diez minutos se ve el vídeo. Y le vemos a Rafael el final. Esto fue el Lorca, el que presentó el libro mío de la Nación Doctoral. Era Miguel Navarro. Todo buen alcalde. Gracias. Buenos días, señor alcalde. Quiero agradecer la presencia de todos. Gracias. Gracias. Este trabajo, desde el entonces, ponían el acento en grassroots. El libro de Tazaela, la cultura del poeta precisamente que hoy se llevó a otro país, la ciudad de Soda, el dictado del año 1980, el dictado de Colombia, el secretario de Murcia, por la política de la nación y la presidencia de la comunidad, perdón, de la asamblea regional, es un libro sobre la poética de la elasticidad mundial humana. En este caso, el libro de Tuzer y el escrito Alberto Mastroñani pasan por los otros. Les filan por su mirada bibliográfica, acróstica, apólica y cromática de la obra de Tazaela, los colores, las líneas y la paleta rompina, el brazo del mediano, el trajeado y el documento del ángel, el ángel, el colón y el asiano. Cuánta mirada, Dios mío, sobre lo que existe y sobre lo que intencional. Cuánta palabra y cuánto signo desde la metamorfosis, que en Beloveñón es por tanto la marido, desde los queotos anunos ante los papas que han ido. Desde los mules aniles hasta los blancos anilites. Pero ¿quién me enseñaba a unir a la canción de la poesía en la minura, en la palabra del dolor, del traumatismo desgreso? ¿Fue, acaso, unión de rompís que me traía desde el cromo, un dibujo, un bailero, decidiendo un poco en el mar? ¿O fue para corrapar en su voz profunda, quemándome, también, los pitorales, que me entrabañen, con la palabra infelicida de Roma, a partir de ese a la presidencia presa, del Museo de Cana Parada, que en Alberti resultaba una exaltación en el aire invitado a la granza de ángeles luminosos? Fueron los azules canitanos la bicicleta borrada de Rafael Picardito, ecológico. Fue el trastere, la trastoría trastereína, el conto Santángelo, el pie de la Francesca, fue un herético a Simón, fue García Lorca, el otro sentido hermano, o Paco Lenda, cuando señala a Rafael como el mejor poeta de su tiempo, el lengua castellana. Pero no era nadie, y era otro. Y lleno de animar, de adolescencia, de retorno a la obesidad, y de la humanidad, crecía en el diánimo, la búsqueda, distante del comportismo, político de Rafael. Era venerario. Las palabras, como los signos, tienen color, como que tienen sabor, y son audibles, y tienen color. El color se incorpora, no hay que dar la red de luz, misterio y señal, el color. Aún los confines, sentidas en Dios. Entonces, yo vi a Pedro de Berti, por el color de su cosita, y pude comprobar, desde la aldea, desde la vida artística, que no fue nadie, y era todo nadie. Contó él, mi agradecimiento, a Pedro, a Paco, a Paco, a María Succión, a Mateo, a Luis Muñoz, y a cuantos amigos, y yo, conviven, inventan, inventan, lo creado, lo que está toda la vida, por crear, pero que pueda con el poder. Y a ti, Rafael, mi admirado, Rafael, toda la expresión, mi alegría, por estar aquí, al cabo, tantos años, de haber llegado, desde ti, a la aventura. Yo ya sabía, que los hombres, que los hombres, tienen a más, pero no lo creen, un ser. Pedro, se quiero dar, de las gracias, más promovidas, a mi grande, de mí, por todo lo que te has ocupado, de mi, poesía, pintónica, haciendo el estudio, que estupendo, que has hecho, y que hoy, tú dices. Yo quiero dar, de las gracias, dedicándote, un poema, del Museo del Prado, que dice, alegrado. El Museo del Prado, Dios es mío, yo tenía, mi alegría, que los ojos se altaban, todo el día, con un dolor, de la cabeza, mor en un costado, y con un gran ciudad, dentro del Museo del Prado. Lo asombro, que el pensara, que los viejos pintores, interroguían nunca, contando a los colores, que delante hicieron, una ventana abierta, una ventana abierta, una ventana abierta, y que menos con acar, hija de un transparente, humblía, como yo, por el día de hoy, en un momento. Perdida de los pinos, y de la mano, mi mano, tracueta de los pinos, y la mano, y tijana, la vida de las corpóreas, jamás imaginada, por el pinto del viento, de sus dudas pintadas, porque en adolescencia, las antiguas figuras, que no tienen el sello, misteriosos y escuras. Yo no sabía, nunca antes, que la primera juguera, en Toretto, verano, pero en esa primavera, me quedaron, ya se las casas de fecho, enamorados, porque eran formazadas, del museo del prado. Así de nacer Rubio, sus linfasas de Ana, pero de sus borrosas, trinadas de la ventana, que por rimales niños, infantiles, florestas, cantaban bien finales, o bailaban maestras. Y que cantaba los ojos, agreses sin marino, tumbiérame los blancos cuerpos, de los latinos, y me bañé de la domina, y me subjuntamente, mi desvitido roso, en la ticha de la fuente, yo redalmago subito, sentí en la sangre mía, al de los pintorales, de la mitología, abriéndome los dioses, que abro la pintura, la belleza flor rosa, su cabella rosa. Ojo del santo rojo, de rodillas contigo, de loco más piedoso, y más pensativo, que amén de las estancas, los salados de la fe, que el ángel que a frangierico, cortaba los militeres, y fue prendido el alma de la forma, y la suegna mantenga, y la gracia a Rafael, y el diseño, y un irse de la fe, armonía sotrentana, y s'andando a su parte, diablo italiana. El ángel que alba, de aquellas claridades, triste golfo de sombra, violenta soledad, trasgada por nosotros, pulmón de calomera, cantaron a los signos, los tormentos de la iglesia, la miseria, el desgarro, la vener, la fatima, estragón ardiendo, de la España antigua, el panseo, y el insecto, como escoba, la luz, como cuchillo, la azucarola, la gracia, la lega de tu niño, y su sérica, rústica, asentosa, cromada, valida por la fina, marina, inmacurada, en el del castigado, con un mismal verticeco, de la bandida vina, subterránea del greco. Dejado el espanto, a su espanto, la sombrío, por mis ojos, la idea, al tinante, con un río, que clavaron todo, con su espada corredora, con el pecho, cabal, naciente de la glora, las cortinas del alba, los pies del telaje, colgaban sus clarísimos, los blancos al traje, de llameante, bombi, que aturbaran humana, con el mismo facor, que el pami de la bandana. O justo azul, o nieve severa, lejanía, transparentada lumbre, e tan ardiente de fía, da manos a la risa, aure del supercalino, letri los colores, y el vinte de la gretino. Aure, 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 y toda la sala de veraz, que pintura pintada por nada. O asombro, que incroyera que salvos españoles, pintaron en el asombro tan claros a remover, que en su más siniestra, saca la cifrina, oye esa canchorro, la luz más cristalina. Esos oscuros demonios, y color del infierno, que los llenó un diálogo, a través del infierno del posto, con su químico, fumón y dentaciones, que ha dado esta batima, y dado estos comones. Por los centenros, corren y son los campesinos, a partir de la furia, a su albón sobre los niños, pintas de la muerte, guardan en la tonieta, por ahí, que requieren las nubes, y como en la trompeta, y la ropa marmite, la madera enterada, el ramo de la vecina fresca, de que integrada, el canto del cotidiano, entre los colores, y copiar la marina, de los viejos pintores, la ilusión de soñar, ni siquiera por olvidar, con el venti, y en los rincoles, del museo del trago, la sorprendente, agónica, de ese lado de vida, de buscar la pintura, y hallar la poesía, o la fe en enterrada, de enterrar el dolor, de nacer un poeta, como dice un pintor, o instantes me lleva, y el verso recorrido, a decirte, oh mi cultura, mi amómetro. Gracias. Después de esto, yo, comienzo. Yo nací, en el puerto de Santa María, en la perfecta Bahía Gariná. mi primera vocación, fue la pintura. A los 15 años, partí con mi familia, para vivir en Madrid. Más tarde, con la nostalgia, del mar de Cali, hice mi primer libro, titulado, Marinera en Tierra. He aquí, algunas canciones, de esta nostalgia, primera. De Marinera en Tierra. El mar, el mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada, me tía del guardón, se lo quisiera de mar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Y ya estarán los esteros, resumando azul de mar, dejando de ser, salineros, granito del salinal. Que llena la madrugada, corre de las vagonetas, llenas de miel ensalada, hacia las blancas casetas. Dejo de ser marinero, madre, por ser salinero. Si mi voz muriera en tierra, llevando a nivel del mar, y dejando en la primera. Llevando a nivel del mar, y nombrando a capitana de un blanco majel de guerra. Oh, mi voz, condecorada por la insignia marinera, sobre el corazón un ángel, y sobre el ángel una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vea. Voy a decir el prólogo de una obra mía de plato, que se llama, La Pájara Pinta. La Pájara Pinta, es una señora, mitad pájara, mitad señora, que está en un jardín, esperando, celebrar sus cumpleaños. Entonces, van a venir todos los personajes del pueblo a saludarla. Los personajes son casi todos, seres sacados, de las coplas populares, andaluzas, y latinoamericanos. Son el conde de Cabra, la Pájara Pinta, que es ella, el don Diego Contenas, que corta narices con sus tijeras, el arzobispo de Constantinobla, que si quiere, es arzobispo, Constantinobla, con el cantar. En fin, son todos unos personajes muy graciosos y muy conocidos, casi todos ellos, y que están, que van a llevarles los regalos porque La Pájara Pinta va a continuar. El que dirige esta compañía se llama Pitirigal. Pitirigal, que es muy listo, va a decir el prólogo de La Pájara Pinta. Pero como piensa que si lo dice y lo cuenta, la gente se va a marciar y no va a tener interés con la obra, entonces lo dice en un lenguaje mental que es el siguiente. Se oye una voz que dice, ¡Atención! El grande Pitirigayo, Lanzarín Pitirinero, Falsante y Faranduleo, va a explicar con su puntero de la función, si sonados en el act Moon. Si les enseñábamos sobre la prensa de la nouvelle tienda, de la primera creación, y que tenemos en la educación. Y hay que leer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!